La señora Esperanza Aguirre, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, aunque tenemos aquí el tema Begoña Gómez, pero yo quiero que me dé su opinión sobre el tema, sobre el acuerdo que llegaron ayer entre el Partido Popular y el PSOE sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué opinión tiene usted de ese acuerdo? Bueno, pues yo veo luces y sombras. ¿Luces? Pues porque la alternativa es mucho peor que el acuerdo que han alcanzado. Más luces, porque ya no vamos a volver a tener un fiscal general del Estado. Parece ser, cuando cambien la ley, que sea como si fuera un ministro tipo Oscar Puente del Gobierno. Las personas que hayan estado en altos puestos de política no podrán ser nombrados, hasta pasados cinco años, no podrán ser nombrados fiscal general del Estado. Con lo cual, ni la señora que fue antes fiscal y la que promocionó a este ni este que está ahora tampoco, ni Dolores Delgado ni él, podrían haber sido fiscales del Estado. Por eso, esta mañana Cayetana ha pedido que dimita, y creo que se lo dijo también, el fiscal general del Estado. Esas son las luces. También es una luz que la alternativa era mucho peor, porque la alternativa era que Pedro Sánchez iba a cambiar las mayorías y poner que todos los jueces fueran elegidos por mayoría simple en el Congreso. Lo que quiere decir la coalición Frankenstein, que le apoya a él. ¿Y las sombras? Pues las sombras son que han dado un plazo de seis meses para que el nuevo Consejo General del Poder Judicial elabore un proyecto de ley para que los jueces elijan directamente a los jueces. Pero, claro, el Consejo no es quién para aprobar leyes. Lo tendrá que aprobar el Poder Legislativo. Y, bueno, pues ya oímos ayer a Pachi López decir que... Ya veremos qué es lo que sale de las Cortes Generales. Y ahora voy a preguntarle por el caso de Begoña Gómez y, sobre todo, el juez Peinado, que está poniendo, digamos, el asunto en el rescate de Europa. Es muy fácil, además usted tiene formación jurídica, y es muy fácil hablar de tráfico de influencias, pero luego en un juicio es muy difícil demostrarlo. ¿Cree usted que el juez Peinado podrá demostrar ese tráfico de influencias en el rescate de Europa? Bueno, pues es que no tenemos por qué adelantar nada. Lo que ha pedido es a la SEPI que le dé el expediente de cómo se ha gestionado ese rescate. Y lo que pasa es que el abogado de la señora Gómez, que resulta ser el señor Camacho, que era secretario de Estado de Interior, ha puesto un escrito diciendo que es intolerable que se trate de una investigación efectiva. Justamente en el mismo día en el que el PSOE, por un lado, y más Madrid por otro, que son los que llevan la acusación popular con el novio, que entonces no lo era, de Isabel Díaz Ayuso, dicen que, claro, que se investiguen no sé cuantísimos delitos. Eso sí que es investigación prospectiva. Pero, claro, el que lo de ERE Europa, que lo sabe todo el mundo y que se le han dado bastantes millones, no sé si a fondo perdido o es un préstamo a devolver, no lo sé. Pero el caso es que la SEPI le ha dado muchos millones a la compañía ERE Europa, al mismo tiempo que, por lo visto, Egoña Gómez, pues, va con este que se llama Aldama y con el hijo del dueño de la compañía. En fin, que se investigue eso, a mí me parece muy bien. No me parece ninguna investigación prospectiva. Sí, que es lo que decía, lo que acusaba al juez. Dentro de esa investigación, acabamos de tener a uno de los abogados de una de las acusaciones populares diciendo que el juez había, digamos, unificado las acusaciones populares por medio de Vox, que haría de portavoz y nos ha dicho o ha denunciado aquí que está Vox actuando como tapón de esas acusaciones populares situándose del lado del abogado de Egoña Gómez y del fiscal. Si esto es así... Del fiscal no, creo. Ah, Vox está del lado del fiscal y de las acusaciones. No dice que estaban taponando. Sí, estaba taponando, digamos, a que las acusaciones populares pues remitieran escritos, lanzaran investigaciones y, digamos, la postura tanto del fiscal como del abogado de Egoña Gómez empieza a coincidir con la de Vox. Y Vox, claro, digamos, es el portavoz en esa acusación popular de todas las demás acusaciones populares. De hecho, el abogado de Vox ni siquiera coge el teléfono al resto de las acusaciones populares. Pero a ver, que no sé si yo lo estoy entendiendo mal, pero lo que parece que está usted diciendo es que el abogado de Vox que ejerce de portavoz de la acusación popular está de acuerdo con el fiscal y con Begoña Gómez a través de su abogado. Exactamente. Eso es lo que acaba de denunciar uno de los abogados de la acusación popular. Pero eso no lo denunciaría. Lo que estará denunciando es lo contrario. Porque el fiscal y el abogado de Begoña Gómez quieren lo mismo que el PSOE y que Más Madrid. Será lo contrario. Si dice que está taponando, lo que estará haciendo es lo contrario. Creo yo. No, no, no. No, no, no. Está taponando la investigación de Begoña Gómez. Está taponando a las acusaciones populares del PSOE y de Más Madrid y poniéndose del lado del fiscal y del abogado de Begoña Gómez. Eso es. Exactamente. Pues entonces no tapona nada porque el PSOE está totalmente de acuerdo con el fiscal y con Begoña Gómez. Doña Esperanza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vale, vale. Pero aclare eso porque... No, es que estamos hablando Más Madrid y el PSOE no está como acusación popular en el caso Begoña Gómez. Ah, puede ser. Claro. ¿Cómo que están? No están. O sea, la acusación popular está, por ejemplo, a te oír, manos limpias, está, por ejemplo, Vox, etcétera. ¿Y qué es lo que están taponando entonces? Entonces el juez ha acogido y ha unificado la acusación popular con un portavoz que es Vox donde todo se tiene que canalizar por medio de Vox. Pero como los demás son afines a Vox, ¿no? A te oír y compañía o los hay. Sí, pero al parecer no hay ninguna comunicación y está taponando todo lo que está pidiendo el resto de las acusaciones populares. Ah, ya, ahora lo entiendo, ahora lo entiendo. Tiene usted mucha razón. Muy bien, pues buenas noches y gracias por tenerme. Muchísimas gracias a usted, doña Esperanza. Cuídese mucho.